Música 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 Aquí entro de nuevo Como verán nunca me fui Sigo vivo, aunque me he ausentado Un tiempo, vuelvo mas fuerte Sin temor, rago así Siga detalle, puede que no te sorprenda No soy feliz, vivo alegre Hijo de puta puede que te quiebre Ha llegado el maldito fusible Que se prende y lo hace posible Soy pasado futuro, invierno o verano Te lo aseguro, un lechis desesperado Por mas rap, esquivo como un loco Todo lo que me viene al coco Ni paro que rima, pero espero un poco No pienso causar alboroto En tu mirada Tantas huellas de dolor Que alguien antes de mi Te dejó Aún es mucha la distancia No separa tu temor Abre un poco de ti Por favor Son los cantos, las tristezas Y los viejos cantos Que dejaron el camino al destino Y ando un temor El amor se fue de ti No lo atormentaste ahora Quiere suicidarte Sabes Que la vida de tu corazón De hecho se atormenta Cada trueno Cada gota que se derrama Es mi corazón De hierro hábitos Una pluma Y liderarse en una prosa Ni el aroma de una rosa Puede compararse a lo que siento Con una estrofa Loca habilidad que siento Sobre un lapiz y un papel Le jure amor eterno Como el hip hop Y hasta el día de hoy Le siento 110 Ves como la vida corre Y nosotros la seguimos desde atrás Aunque quieras alcanzarla Jamás llegarás mal Pero tranquilo Que yo no me preocupo Ella ha podido con todos Pero conmigo nunca pudo Me refiero a ponerme nervioso La vida es como una torta grande Hay que ir devorándola de atrozos Niño goloso Este nuevo doble Nebulosamente rimas Devorador de prosas Y derrimas ardientes Ardientes como el mismo infierno En los comentarios de los gameplays Voy a atrapar patas hoy con Luigi Me monto en Yoshi Al diablo el macho Count Dock Tony Hawk Me ha parado el corazón In a Gen Flawless Victory Ja 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 ja